Oye, vámonos para Cuba, compay. Para leer en libertad con la brigada. Con la brigada. En las plataformas donde lo estén viendo o escuchando, incluyendo el formato de podcast, si lo quieren simplemente escuchar. También quiero anunciarles que la brigada para leer en libertad estará próximamente, a partir de este viernes, en la pequeña feria del libro que se realizará en la Utopía de Mayihualco en Iztapasauria, por si quieren ir a conseguir nuestros libros ahí, a partir del 28 de abril al 30 de abril, es decir, este fin de semana, de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Además, quería anunciarles que tengo mucho gusto en haber recién publicado un libro de poemas que se llama Puño y Letra, que está en el Fondo de Cultura Económica y se consigue en todas las librerías de educal. Si no ha llegado ya, llegará muy pronto en estos días. Si tienen cerca una librería de educal y les interesa, tienen el masoquismo de interesarse en mi trabajo poético, pues ahí pueden conseguirlo. Bien, hoy llegamos, en cierto modo, a lo mero bueno de este curso. Hoy voy a empezar a hablar más detalladamente. Voy a hablar del año de 1868 y voy a presentar algunos de los personajes claves de la historia de Cuba. Es, dedicaré, a diferencia de las sesiones anteriores, dedicaré a un solo año todo el episodio, porque es un año lleno de sucesos, pero aprovecharé para mencionar a varios de los protagonistas que seguirán teniendo un papel importante en los siguientes cursos y remontarme a contarles un poco de sus biografías. Como ya dije, la historia colonial de Cuba estuvo marcada desde el principio casi por conspiraciones independentistas que fueron más o menos grandes y más o menos serias. Pero para que una conspiración detone una verdadera guerra popular, hacen falta condiciones sociales que no aparecieron más que en un momento dado, condiciones sociales que deben explicarse. El año 1868 marca el momento de la irrupción de las masas cubanas en su historia, es decir, el inicio del proceso revolucionario que, en cierto modo, ya no se detendría más. Ya hemos hablado de las contradicciones entre la élite criolla y el gobierno peninsular, así como de la estructura de clases al interior de Cuba. Ahí se encuentran las causas sociales profundas que llevaron al alzamiento independentista. Pero para explicar la coyuntura que detonó la revolución de 1868 en Cuba, no puede perderse de vista que la isla era entonces parte del Imperio Español y que los sucesos de la política española incidían directamente en la política cubana. El rey Fernando VII había muerto en 1833, dejando el trono español a su hija Isabel II, que apenas tenía tres años de edad, y a su viuda María Cristina como regente. Desde entonces, el ala más tradicionalista de la familia real, encabezada por el tío de Isabel, don Carlos, se negó a aceptar que la corona y la regencia recayeran en mujeres y constituyó una opción armada de extrema derecha conocida como carlista. Al mismo tiempo, desde el otro lado, la burguesía española, que ya entonces era la clase económicamente dominante, pero que estaba todavía excluida del poder político, exigía la modernización de la política y había conformado un movimiento liberal de distintos matices más o menos apoyados en las clases populares. Durante los 35 años que duró el reinado de Isabel, varias revoluciones y motines fueron provocando los giros de su política. Así, una constitución relativamente liberal se impuso en 1837, pero ésta solo rigió durante ocho años, pues en 1845 fue reemplazada por otra constitución más conservadora. En abril de 1861, los estados esclavistas del sur estadounidense se levantaron en armas para separarse de la Unión Americana. Ante eso, España, que también defendía la esclavitud en sus posesiones coloniales, reconoció el estatus beligerante de los estados sureños, de hecho, apoyándolos, aunque tácitamente. Contaba con que su victoria dividiría a Estados Unidos y lo cancelaría como potencia continental. Al mismo tiempo, aprovechando el contexto de la guerra civil estadounidense, la corona española quiso restaurar su propio estatus de potencia colonial. Y ese julio, apenas dos meses después de iniciar la guerra civil estadounidense, España aceptó la polémica invitación del presidente dominicano, Pedro Santana, de reanexarse el territorio de Santo Domingo con el pretexto de protegerlo del peligro de una nueva invasión haitiana. Y eso no fue todo. A finales de ese mismo año, 1861, España decidió apoyar con tropas la intervención francesa en México. Ambas apuestas, sin embargo, le salieron mal. Apenas en abril de 1862, el general progresista catalán Joan Prim, que había sido enviado a México al frente de la escuadra española, se dio cuenta de que la intervención estaba condenada al fracaso y, sin esperar instrucciones de su gobierno, decidió llevarse a la escuadra española de vuelta a España. Ese agosto, o sea, apenas tres meses después, cuatro meses después, la población dominicana, que nunca había aceptado el regreso al estatus colonial, inició una masiva revuelta independentista. En abril de 1865, el norte triunfó en la guerra de secesión estadounidense, lo que significó para España una derrota diplomática. Pero en junio, los independentistas dominicanos triunfaron también, lo que significó una derrota militar. En un intento desesperado por restaurar su orgullo imperial, ese mismo año, 1865, España se involucró en un conflicto estéril con Chile y Perú por las Islas Chinchinas, que se prolongaría durante años sin lograr otra cosa que exhibir la bancarrota del poderío militar español. Dada su ubicación geográfica, Cuba era la base de operaciones españolas en América, de manera que los cubanos pudieron ver desde la primera fila el regreso de las maltrechas tropas españolas de México, después de la Dominicana y, finalmente, de Sudamérica. En medio de todas esas vergüenzas internacionales, en mayo de 1866 estalló una aguda crisis financiera, la primera en la historia del capitalismo español, agravada en Cuba y Puerto Rico por una caída en el precio internacional del azúcar. Aquella crisis financiera golpeó la estabilidad del régimen isabelino español con más fuerza que cualquier derrota militar. Así, viéndose asediada por todas partes, en julio de 1866, la reina decidió nombrar primer ministro al conservador Ramón Narváez, contando con que él podría reprimir a una sociedad que ella ya no se sentía capaz de satisfacer. El giro a la derecha que implicó el ascenso de Narváez al gobierno español también significó un endurecimiento de la política económica de España frente a sus provincias de ultramar, pues el nuevo ministro quiso hacer que éstas pagaran la crisis mediante nuevas medidas proteccionistas que favorecían la economía de la metrópoli a costa de la economía colonial, de por sí golpeada por la caída en el precio del azúcar. Esto no podía sino molestar a todas las capas de la sociedad cubana. Para colmo, cuando en noviembre de 1866 murió el gobernador general de Cuba, el hombre que el gobierno de Narváez eligió para reemplazarlo fue el muy impopular y conservador Francisco Lersundi, que ya había ocupado el cargo el año anterior y que había tenido que renunciar por su falta de tacto. El mismo que mencioné en la sesión pasada y que, si ustedes recordarán, dije que, por ejemplo, habría prohibido la lectura en los talleres cigarreros. Pues ahora Lersundi estaba de regreso y las nuevas medidas proteccionistas, impopulares en sí mismas, serían impuestas por un gobernador impopular. Y, naturalmente, terminaron de exasperar a la élite criolla de Cuba. Hasta entonces, los cubanos ricos habían aceptado el dominio colonial español con tal de no perturbar el equilibrio del sistema esclavista, inestable de por sí. Por eso no habían participado en los movimientos independentistas que sacudieron el resto de Hispanoamérica en la década de 1810. En el ínterin, la economía cubana no había dejado de desarrollarse. Si en 1840 la isla producía unas 100.000 toneladas de azúcar, en 1860 producía ya unas 500.000. Sin embargo, desde mediados de la década de 1860, la crisis terminal del sistema esclavista a nivel mundial, especialmente desde su abolición en Estados Unidos, dejó claro que el fin de la esclavitud en la propia Cuba era cuestión de tiempo. Y los plantadores esclavistas empezaron a reconsiderar las ventajas de la independencia, especialmente en el centro y el oriente de la isla, donde el sistema esclavista de por sí siempre había tenido menos peso. Pero las consecuencias del proteccionismo colonial se sentían con igual o mayor fuerza. En una época en que no había libertad de prensa y la mayor parte de la población era rural y no sabía leer, los puntos de articulación social eran las fincas, grandes o pequeñas, y quienes las controlaban eran sus dueños. De ahí que la ausencia de la clase propietaria blanca en las conspiraciones independentistas anteriores haya determinado su falta de proyección nacional y por lo tanto su derrota. Pero ahora, esta clase, que tan paciente se había mostrado hasta entonces, comenzaba a hartarse. Desde la década de 1850, en todas las ciudades importantes de la región oriental se habían organizado sociedades secretas independentistas, organizadas en forma de logias mazónicas de élite, vinculadas entre sí que agrupaban a los ciudadanos más ricos y educados de cada departamento. Su principal centro organizado se llamaba el Gran Oriente de Cuba y las Antillas, que abarcaba unas 20 logias locales. Sus ideas eran diversas y hasta cierto punto vagas, aunque tendían a un independentismo progresista y liberal como el que defendían en su tiempo el padre Félix Varela. Este Gran Oriente de Cuba y las Antillas tenía logias afiliadas en varias ciudades, todas con nombres poéticos. En Santiago de Cuba operaba una llamada fraternidad y otra caridad fraternal, y en La Habana los hijos de Irán. Pero el centro de este movimiento era la ciudad de Bayamo, donde el 26 de julio de 1866 se había fundado la logia Estrella Tropical, Nótese cómo la fundación de esta gran logia coincide con el momento de la crisis financiera del Imperio Español. Como era frecuente que los miembros que más destacaban en estas logias fueran los más ricos o los más cultos, la Estrella Tropical estaba encabezada por el hombre más rico de la región, Francisco Vicente Aguilera, nacido en 1821, y por uno de los más cultos, el abogado, poeta y músico Pedro Figueredo, mejor conocido como Perucho, nacido en 1818. Estos caballeros, a su vez, se encargaron de organizar sociedades similares en otras ciudades de la región como Holguín, Las Tunas, Jiguaní y Manzanillo, donde operaba la logia Buena Fe, dirigida por nuestro conocido de la sesión anterior, el vallamés Carlos Manuel de Céspedes. La jurisdicción más occidental de la provincia de Oriente era Camagüey, cuya capital se llamaba entonces Puerto Príncipe. Dominada por estancias ganaderas, esta región poco poblada compartía muchas de las características del Oriente en general. Ahí también se había organizado una importante logia llamada Tínima, en honor a un río del mismo nombre. En ella también figuraban algunos de los hombres más ricos de la región, entre ellos Salvador Cisneros Betancourt, así como Manuel de Quesada, los hermanos Napoleón y Augusto Arango y los primos Eduardo e Ignacio Agramonte, a los que volveré más adelante. Inmediatamente al oeste de Camagüey, es decir, en el extremo oriental de Occidente, estaba la jurisdicción de Las Villas, con ciudades como Remedios, Santa Clara, Villa Clara, Santi Espíritus y Trinidad. Aunque Camagüey pertenecía a la provincia de Oriente y Las Villas a la de Occidente, juntas constituían lo que podría considerarse el centro de Cuba. En Trinidad funcionaba una logia llamada Luz del Sol, que dirigían dos veteranos de la guerra de secesión estadounidense, el cubano Federico Fernández Cavada y el polaco Carlos Roloff, así como Juan Bautista Spotorno. Si menciono ahora todos estos nombres es porque van a tener importancia más adelante y ya me detendré en cada uno de ellos conforme vaya haciendo falta. Así las cosas, en abril de 1868 la crisis política de la metrópoli dio un nuevo giro para peor. El viejo primer ministro Narváez murió y en vez de aprovechar la oportunidad para corregir el rumbo, la reina Isabel decidió nombrar en su reemplazo a otro conservador, Luis González Bravo, que pertenecía al mismo partido de Narváez y solo se distinguía de él por ser aún más rígido y más burdo. No bien llegó al gobierno, González Bravo hizo arrestar a los generales del ala más moderada del liberalismo, entre ellos a Francisco Serrano y a Domingo Dulce. Estos dos generales tenían vínculos con la sociedad criolla de Cuba, pues habían sido gobernadores de la isla y estaban casados con herederas de ricas familias cubanas. Desde luego, el arresto de sus líderes solo consiguió que su corriente, hasta entonces la más moderada del liberalismo, se radicalizara y se aliara con el bloque opositor encabezado por el general progresista Joan Prim, el mismo que había decidido cancelar la intervención española en México. En Cuba, todo el mundo se dio cuenta de que el nuevo giro a la derecha era por parte del régimen isabelino más un signo de debilidad que de fuerza y que una nueva revolución liberal era inminente. Así que los conspiradores independentistas empezaron a tramar una rebelión para el futuro próximo. Tenían razón. En general, sin embargo, creyeron que podrían elegir el momento de esa rebelión dentro de un plazo más o menos largo, por ejemplo, después de la zafra del final de año, cuando la isla tendría recursos para aguantar una guerra. De todos ellos, solo uno comprendió que la oportunidad revolucionaria podría presentarse realmente de un momento a otro y que debían estar listos para aprovecharla inmediatamente, no en cuestión de meses, sino de semanas e incluso de días. Ese hombre era Carlos Manuel de Céspedes. Como vimos, siendo joven, Céspedes había vivido en la Barcelona liberal y había conocido personalmente a personajes como el propio Joan Prim, por lo que entendía cuán concreta y cuán real era la posibilidad de la revolución en España. Sin embargo, en ese punto, Céspedes no era más que un líder local entre muchos y la loja de Manzanillo que él dirigía no era sino una sucursal secundaria de la gran loja de Bayamo. Así fue sólo a mediados de 1868 cuando su pequeña y provinciana loja empezó a destacarse por su insistencia en que la oportunidad revolucionaria llegaría en el corto plazo y sería breve. Había que golpear pronto antes de que la crisis de la metrópoli llegara a su apogeo y la situación empezara a estabilizarse. El cálculo de Céspedes resultó totalmente acertado. La crisis española esperada durante tantos años realmente estalló. El 18 de septiembre de 1868 la escuadra de Cádiz se pronunció no sólo contra el ministro González Bravo sino contra la propia reina Isabel. Al día siguiente muchos militares liberales se unieron al pronunciamiento. Los generales Serrano y Dulce que habían sido deportados a las Canarias volvieron a la península y se pusieron al frente del movimiento junto con Joan Prim. Había empezado una revolución que la historia conocería como La Gloriosa. Ojo, no hay que confundirla con la revolución gloriosa que había tenido lugar en Inglaterra en el siglo XVII. Esta sencillamente se conoce como La Gloriosa. El 30 de septiembre Isabel II finalmente abdicó y salió al exilio en Francia acompañada de su hijo de 11 años Alfonso que ya adulto se convertiría en Alfonso XII. Una junta provisional encabezada por Serrano y Prim se hizo cargo del gobierno español mientras se buscaba un rey o regente que fuera aceptable para todas las fuerzas en pugna. En la década de 1810 la época de las guerras de independencia continentales las noticias de lo ocurrido de un lado del Atlántico sólo podían llegar al otro lado en barco al cabo de varias semanas. En cambio para 1868 ya existía un cable transatlántico que podía transmitir telegramas instantáneamente así que las noticias de lo ocurrido en España tardaban en llegar a América tanto como se tardaba en llegar a la oficina de telégrafos más próxima. De ese modo las noticias de la Revolución Española llegaron a las Antillas casi en tiempo real. Cuba era la principal colonia americana de España pero no la única. También estaba Puerto Rico. Y ahí también existió un movimiento clandestino independentista y ahí también quedó claro que la Revolución Española marcaba el momento propicio de iniciar el levantamiento. Pero sucedió que cuando llegaron las noticias los líderes del independentismo puertorriqueño se encontraban en el extranjero exiliados o recabando apoyos. El único líder que se encontraba presente en la isla era un militar de origen venezolano llamado Manuel Rojas. Al recibir las noticias de lo ocurrido en España este Manuel Rojas se apresuró a convocar al levantamiento general el 23 de septiembre en un pueblo llamado Lares y a proclamar la República Independiente de Puerto Rico en lo que se conoce como el Grito de Lares. Aunque los alzados lograron ocupar ese pueblo al día siguiente marcharon a un lugar llamado El Pepino donde enfrentaron a la guarnición española y fueron derrotados. Rojas cayó prisionero y la República Independiente de Puerto Rico murió al día siguiente de nacida. Durante los siguientes seis años los independentistas puertorriqueños seguirían conspirando y buscando oportunidades revolucionarias pero sin lograr nunca levantar un verdadero movimiento de masas. En cambio en Cuba Céspedes había previsto que la oportunidad se presentaría de un momento a otro y había preparado a su gente. Así que sin esperar la aprobación de los demás núcleos de conjurados el 6 de octubre reunió a los conspiradores de Manzanillo y fijó la fecha de levantamiento para el día 14. El gobernador Lersundi como buen represor tenía una eficaz red de espías y no tardó en enterarse de lo que se planeaba. Así como suele ocurrir fue el gobernador quien aportó el detonante final al levantamiento cuando el 7 de octubre envió la orden telegráfica de detener a Céspedes y otros conjurados de Bayamo y Manzanillo. Un sobrino suyo que trabajaba en la oficina de telégrafos de Bayamo pudo interceptar la orden e informar del peligro a los conjurados. Así que Céspedes tuvo que adelantar la fecha y convocó a su gente a congregarse con armas en su finca de la de Majagua el 8 de octubre con vistas a iniciar el levantamiento la madrugada del 10. Durante los días 8 y 9 de octubre los conjurados de Manzanillo se fueron reuniendo con sus hombres de confianza en la finca de Majagua donde constituyeron una junta revolucionaria de la isla de Cuba y redactaron un manifiesto para explicar su programa independentista y anunciar su insurrección. Al lado de Céspedes como su segundo almanro estaba un poeta aficionado de 38 años llamado Bartolomé Mazó. Al amanecer del 10 de octubre de 1868 Céspedes tocó la campana de la finca para llamar a todos los presentes y leerles el manifiesto. Antes de empezar tuvo la decencia de liberar a los esclavos que poseía a los que invitó a unirse a su levantamiento. Siendo un hombre ilustrado Céspedes imaginaba un futuro libre de esclavitud y criticaba a las autoridades españolas por no haber dado ningún paso en ese sentido pero siendo un rico propietario imaginaba que la abolición se llevaría a cabo con el consenso de los amos gradualmente y con indemnización. Fundamentalmente creía que en el centro de su movimiento estarían los propietarios blancos no los esclavos negros ni sus descendientes. Y no era solo Céspedes quien pensaba así. Toda la base social de la conspiración independentista habían sido los criollos más ricos del oriente cubano como Aguilera Cisneros Betancourt y el propio Céspedes que poseían dotaciones de esclavos. Recordemos que el régimen productivo del oriente de Cuba se distinguía del de La Habana y Matanzas por ser menos industrializado estar menos basado en la esclavitud y hasta cierto punto ser un poco menos brutal. Si en Occidente los esclavos se veían como meros tornillos de la maquinaria azucarera en el menos desarrollado oriente aún reinaba cierto paternalismo precapitalista en el que los amos conocían personalmente a sus esclavos y si sabían sus nombres. En consecuencia la ideología racista no era ahí tan extrema. Además los hacendados orientales resentían la competencia de los grandes plantadores azucareros occidentales y entendían que la abolición de la esclavitud aunque los perjudicara los perjudicaría menos que a sus competidores. Así los conspiradores criollos aunque planeaban dar pasos para abolir la esclavitud una vez que hubieran alcanzado el triunfo deseaban que mientras tanto su rebelión respetara las normas de propiedad vigentes incluyendo la propiedad sobre seres humanos. Individualmente sin embargo Céspedes y otros conspiradores no deseaban seguir siendo amos de ahí que liberaran voluntariamente a sus esclavos y en efecto muchos de los esclavos recién liberados aceptaron seguir a sus antiguos amos en una cantidad que quizá ni siquiera estos habían previsto. Para la madrugada del 10 de octubre ya se habían reunido en la Demajagua unos 500 hombres listos para marchar encabezados por Céspedes y Mazó. Hasta donde sé la única mujer presente era Candelaria Acosta la joven amante de Céspedes como se consideraba inconcebible que los varones cosieran telas no sé por qué fue ella quien se encargó de confeccionar una bandera para la insurrección esta bandera tenía un diseño original con un rectángulo rojo con una estrella blanca una franja blanca y otra azul una vez terminada la bandera Candelaria se la entregó a los combatientes diciéndoles primero mueran que verla deshonrada Céspedes pensaba tomar primero la ciudad más cercana que era el puerto de Manzanilla pero antes de que la columna rebelde partiera hacia allá llegaron noticias de que las autoridades del puerto estaban prevenidas y habían traído una guarnición para defenderse así que Céspedes decidió cambiar de ruta y dirigirse al este a la ciudad de Bayamo centro de la conspiración independentista de toda Cuba para entonces una nutrida guarnición española iba en camino a reforzar Manzanillo precisamente desde Bayamo el día 11 en medio de un copioso aguacero Céspedes y sus hombres llegaron a un pueblo del camino llamado Yara donde pensaban pernoctar con tan mala suerte que en el momento en que ellos entraban al pueblo por el oeste la guarnición procedente de Bayamo entraba por el este cuando los soldados preguntaron quién vive los rebeldes contestaron Cuba libre y empezó el tiroteo Céspedes y sus hombres no estaban aún preparados para luchar ninguno de ellos tenía experiencia de combate y su pólvora se había estropeado con la lluvia así aunque sólo tuvieron una baja tuvieron que renunciar a Yara y dispersarse en unidades más pequeñas internándose por los caminos de Amanigua para no ofrecerle al enemigo un blanco tan fácil debido a que este que el pequeño combate de Yara fue su bautizo de fuego todo su movimiento pasó a ser conocido como el grito de Yara aunque como vimos había empezado en la finca de la de Majagua según parece Céspedes se encontró en un grupo de apenas 12 hombres cuando alguien se lamentó de aquella primera derrota él respondió aún quedan 12 hombres bastan para hacer la independencia de Cuba como es sabido casi un siglo después tras el desastroso desembarco del Granma en diciembre de 1956 y el combate de Alegría de Pío la leyenda también fijó el número de rebeldes supervivientes en 12 una cifra convenientemente bíblica pero en realidad ni en 1868 ni en 1956 fueron literalmente 12 los sobrevivientes para cuando tuvo lugar el combate de Yara se había ya corrido la voz del levantamiento y en decenas de fincas y pueblos de la región hombres iniciados en el secreto convocaban a sus vecinos de más confianza a formar destacamentos y lanzarse a tomar pueblos cercanos en las faldas de la Sierra Maestra los hombres de Céspedes se reagruparon y empezaron a recibir refuerzos entre ellos un grupo de 300 efectivos al mando de Luis Marcano un dominicano que poco antes había servido el ejército español en su tierra natal como este era el único con experiencia de combate Céspedes lo nombró teniente general y jefe de operaciones mientras tanto las noticias de la rebelión se extendían como un incendio por el oriente detonando decenas de pequeñas insurrecciones locales la más exitosa fue la que encabezaron en Jiguaní el joven Donato Mármol y Calixto García que consiguieron tomar la ciudad y otros poblados de los alrededores otros grupos intentaron tomar ciudades tan importantes como Holguín y Las Tunas pero sin tanta suerte el 15 el propio grupo de Céspedes consiguió su primera victoria modesta al tomar el cacerío de Barrancas a donde dos días después recibió un refuerzo enviado por los conjurados de Bayamo y dirigido personalmente por uno de sus líderes el poeta y músico Perucho Figueredo mientras tanto las autoridades españolas incapaces de dominar la zona del alzamiento se vengaban de los alzados como podían el 17 de octubre un cañamero bombardeó desde el mar la finca de la de Majagua para quitarle una base a los rebeldes y destruir aquel lugar tan cargado de simbolismo político para el día siguiente 18 de octubre Céspedes ya había reunido a unos 4.000 efectivos y se disponía a tomar Bayamo fue a las puertas de esa ciudad donde se le unió Máximo Gómez otro veterano militar dominicano que se había alzado el día anterior en su finca de El Dátil aunque entonces nadie lo supiera Gómez estaba destinado a convertirse en el generalísimo del independentismo cubano Máximo Gómez Báez había nacido en noviembre de 1836 o sea que en 1868 estaba por cumplir los 32 años en la provincia dominicana de Peravia ubicada en la costa sur de la española en una familia de inmigrantes canarios en esa época y desde 1822 el territorio dominicano estaba ocupada por su vecina la República Negra de Haití fueron los ocupantes haitianos quienes se acabaron con los restos de la esclavitud en el territorio de Santo Domingo pero la mayoría de los dominicanos eran blancos e hispanoparlantes así que resentían la dominación de aquellos invasores negros y francófonos Máximo tenía ocho años cuando los haitianos finalmente se marcharon sin embargo en 1851 un nuevo gobernante haitiano el autoproclamado emperador Faustino I intentó invadir nuevamente la República Dominicana para entonces Máximo tenía 16 años y no dudó en alistarse en las milicias organizadas para resistir la invasión ahí empezó su carrera militar gracias a esa resistencia la segunda invasión haitiana fracasó sin embargo la élite criolla dominicana nunca superó el miedo a una nueva invasión de sus vecinos y en parte por eso en 1861 el presidente conservador Pedro Santana solicitó la reanexión de su país al Imperio Español como mencionó al principio para entonces Máximo Gómez ya era un soldado profesional y sin mayor reflexión como el resto del ejército dominicano se integró al ejército del Imperio Español desde luego el regreso al estatus de colonia no satisfizo a todos los dominicanos y pronto estalló una nueva guerra independentista curiosamente Máximo Gómez el futuro generalísimo de la independencia de Cuba luchó entonces contra los independentistas de su país en esa época el joven soldado inició una relación y tuvo una hija en mayo de 1865 cuando la independencia dominicana triunfó el ejército español incluyendo a Máximo Gómez tuvo que salir de la República Dominicana y fue evacuado a lo que entonces era la última gran colonia que le quedaba a España Cuba entonces ahí reubicado Máximo Gómez adquirió una finca cerca de Bayamo llamada El Dátil y se dispuso a vivir de la tierra cuando quiso que su familia fuera a reunirse con él se enteró de que su esposa había muerto y que su hija sería educada por sus abuelos maternos así quedaron rotos todos sus vínculos con su pasado a la luz de la derrota en Cuba Máximo Gómez reconsideró su lealtad y pidió su baja del ejército español ignoro qué fue lo que provocó este cambio pero no le ocurrió solo a él estando en Cuba varios oficiales dominicanos del ejército español rompieron definitivamente con la madre patria y se pusieron de parte de la independencia de las colonias americanas así a mediados de 1868 algunos de sus vecinos vinculados a la loja de Jiguaní que dirigía el joven Donato Mármol empezaron a sondear si no querría Gómez poner su experiencia militar al servicio del alzamiento independentista tras asegurarse de que los conspiradores iban en serio él aceptó aunque era como ellos un criollo blanco a diferencia de los principales conjurados Gómez no tenía raíces ni contactos en la élite criolla de Cuba tenía en cambio algo que a los demás líderes les faltaba verdadero genio militar en este punto sin embargo nadie sospechaba aún la grandeza de su potencial poco después de recibir en sus filas a Máximo Gómez en las afueras de Bayamo Céspedes decidió lanzar el ataque sobre la ciudad así comenzó la primera gran batalla de la revolución cubana del 68 al cabo de dos días de lucha el 20 de octubre los independentistas finalmente lograron tomar la ciudad al calor de esa batalla el viejo Perucho Figueredo escribió un poema patriótico para cantarse con una música que él mismo había compuesto poco antes una vez que los rebeldes tomaron Bayamo Perucho cantó el nuevo himno para sus compañeros que lo acogieron como símbolo de la rebelión hasta la fecha ese himno llamado la Bayamesa es el himno nacional de Cuba por mucho que el gobernador Lersundi hubiera estado informado de la conspiración independentista la espectacular toma de Bayamo demostró que el levantamiento tenía un grado de apoyo popular que él no había previsto ni remotamente al mismo tiempo aquella primera gran victoria rebelde acrecentó enormemente la autoridad revolucionaria de Céspedes así cuando llegó el momento de organizar el gobierno de la ciudad liberada el grupo Bayamés encabizado por Vicente Aguilera aún siendo más grande más rico y mejor organizado que el de Manzanillo no dudó en reconocer en Céspedes al dirigente supremo del movimiento como el único en haber previsto correctamente el movimiento el momento oportuno del levantamiento y el primero con la audacia de llevarlo a cabo desde luego las autoridades españolas no se quedaron con los brazos cruzados en cuanto se supo que Bayamo había caído empezó a formarse en Santiago de Cuba una columna de 700 efectivos destinada a recapturar Bayamo esta salió el 23 de octubre pero nunca llegó a su destino cuando la columna pasaba por un poblado llamado Pino de Baire o Ventas de Baire según a quien le pregunten cayó sobre ella una inesperada carga de caballería que dejó muertos o heridos a la mitad de sus soldados era la primera vez que se usaba en Cuba la carga a machete que sería tan característica de la guerra el artífice de esa táctica era Máximo Gómez que la había aprendido en su natal tierra dominicana fuera de oriente las noticias del alzamiento no sólo tomaron por sorpresa a las autoridades españolas sino también a los otros núcleos de conspiradores que no esperaban tener que levantarse tan pronto como vimos el más importante de esos otros núcleos era el de Puerto Príncipe la actual Camagüey en el centro oriente de la isla el principal líder de este grupo era el más rico de sus miembros el ingeniero de 40 años Salvador Cisneros Betancourt hijo de una familia de una de las familias más importantes y ricas de la élite triolla cubana Cisneros Betancourt había estudiado en Estados Unidos donde se había empapado de las nociones de la democracia representativa y el liberalismo económico en general el núcleo Camagüeyano mantendría un apego casi fetichista a las normas de la pluralidad democrática incluso por encima del criterio de la eficacia militar a diferencia de Céspedes Cisneros Betancourt nunca pretendió ser un líder militar pero sí se había rodeado de hombres con la experiencia bélica uno de ellos era Manuel de Quesada de 35 años el cubano que había luchado en México contra la intervención francesa y había llegado a general otro era el médico Napoleón Arango que en los años 50 había participado en un intentón independentista anexionista similar a las de Narciso López aunque sin su lado abiertamente esclavista pero la personalidad más interesante del grupo de Puerto Príncipe era el joven intelectual de 26 años Ignacio Agramonte Ignacio había nacido el 23 de diciembre de 1841 en Puerto Príncipe hijo de un abogado de origen español y una rica heredera camagüeyana igual que hiciera Céspedes 20 años antes Agramonte también había vivido en Barcelona donde también había estado en contacto con el pensamiento social de avanzada y también había cursado estudios pero no sólo de derecho sino también de artes y de filosofía joven de ardiente personalidad romántica de vuelta en Puerto Príncipe se había enamorado de una joven de familia rica Amalia Simondi y desafiando a la familia de ella la había desposado en agosto de 1868 así que la rebelión lo halló prácticamente en su luna de miel el grupo de Puerto Príncipe no tenía contemplado levantarse sino hasta finales de año de hecho cuando recibió las noticias del alzamiento en Oriente Cisneros Betancourt se hallaba en La Habana y Manuel de Quesada en Nueva York al enterarse Cisneros Betancourt se apresuró a volver a su provincia y el 4 de noviembre se congregó congregó a sus hombres en una finca llamada Las Clavellinas para iniciar su levantamiento ese mismo día su destacamento marchó al este al poblado de Guaymano que logró tomar gracias a la dirección militar de Napoleón Arango cuando en La Habana se supo que la rebelión se había extendido a Camagüey el gobernador decidió nombrar al más eficaz de los militares españoles radicados en la isla para que dirigiera las operaciones contra insurgentes y este era Blas Villate conde de Balmaceda un general que se había distinguido por su ferocidad en la guerra contra el independentismo dominicano así a mediados de noviembre de 1868 Balmaceda marchó con un millar de infantes cien jinetes y seis piezas de artillería a pacificar las regiones alzadas los cubanos habrían de llamar a esto la creciente de Balmaceda porque recordaba la fuerza con que un río desborda su cauce el grupo de Puerto Príncipe tenía más experiencia en cultura política y estaba más vinculado a la tradición del reformismo criollo incluso antes que Céspedes Agramonte y Cisneros Betancourt habían entendido que debía postularse un programa de abolición inmediata de la esclavitud sin embargo a otros miembros de ese grupo este radicalismo le salía barato pues no pensaban que su programa máximo se cumpliría realmente Napoleón Arango por ejemplo concebía la revuelta más que como un intento independentista real como un medio para presionar con las armas al recién establecido gobierno liberal español para que hiciera más concesiones así el 29 de noviembre 20 días después de iniciar el levantamiento en Camagüey Napoleón Arango convocó a los jefes locales en el pueblo de las minas para proponerles un programa de rendición basado en las vagas promesas del liberalismo triunfante en España fue Ignacio Agramonte quien se encargó de refutar los argumentos de Arango y quien logró convencer a los demás jefes camagüeyanos de que rechazaran la rendición derrocada su propuesta Napoleón Arango desertó del ejército libertador curiosamente su hermano Augusto Arango no lo siguió en su deserción y en cambio se puso al frente del ejército libertador en Camagüey mientras tanto en oriente las batallas se habían generalizado el 9 de noviembre el joven general llamado general por su papel en la conspiración pero sin experiencia militar previa Donato Mármol asesorado eso sí por Máximo Gómez había tomado la villa de Palma Soriano que estaba a medio camino entre Jiguaní y Santiago de Cuba ahí estableció su cuartel general que se convirtió en un centro de reclutamiento para toda la jurisdicción de Santiago y el extremo oriente en general la región de Santiago de Cuba se distinguía dentro de la vasta provincia oriental por una demografía particular más que en cualquier otra parte de Cuba era ahí donde se concentraba la mayor población de color libre y donde los prejuicios raciales eran menos acentuados pues la población trabajadora estaba más racialmente integrada no sólo en lo geográfico sino también en lo social en la más oriental de las regiones orientales así cientos de reclutas de color de la provincia de Santiago ingresaron al movimiento como soldados rasos de ellos quiero mencionar a unos cuantos que con el tiempo llegarían a ser generales y tendrían un papel clave en la independencia cubana uno era Quintín Bandera de 34 años hijo de negros libres aunque muy pobres siendo joven Quintín había conocido el mundo como marinero y desde entonces había estado involucrado en diversas conspiraciones independentistas y sobre todo abolicionistas de signo popular otro era Guillermo o Guillermón Moncada de 26 años hijo natural de un esclavo liberto y de la negra libre Dominga Moncada Guillermón había trabajado desde niño como carpintero aprendiendo a leer en sus ratos libres el tercero era el adolescente de 17 años Francisco Adolfo Crombet apodado Flor Flor Crombet este había nacido en una plantación de El Cobre hijo natural de una esclava y su amo aunque su padre no lo había reconocido un hermano de este si lo había manumitido le había dado el apellido Crombet y se había ocupado de darle una educación muy esmerada sin embargo de todos los reclutas de color que ingresaron en aquellos primeros días con mucho los más importantes fueron los hermanos Maceo Grajales y especialmente Antonia Antonio Maceo Grajales sería el vástago más notable de la familia más extraordinaria de la historia de Cuba tanto su madre Mariana Grajales Cuello como su padre Marcos Maceo habían nacido en Santiago ella en 1815 y él en 1808 hijos ambos de personas de color libres cuando Marcos Maceo y Mariana Grajales iniciaron su amorío ambos eran viudos y habían tenido varios hijos en sus matrimonios anteriores juntos tendrían otros muchos más después de haber engendrado a los cuatro primeros se casaron al final entre los hijos de él los hijos de ella y los hijos de ambos terminaron criando a 20 jóvenes Antonio Maceo fue el mayor de los hijos de ambos propietarios de una bien administrada finca cerca del poblado de San Luis los Maceo Grajales eran gente relativamente próspera y pudieron darles a sus numerosos hijos una educación esmerada y sobre todo rigurosa lo cierto es que los 20 muchachos desarrollaron un agudo sentido del deber y del patriotismo casi todos fueron combatientes mambices y muchos murieron en la guerra nacido el 14 de junio de 1845 Antonio trabajó desde niño llevando los productos de la finca familiar a los mercados de San Luis y Santiago al lomo de mula en febrero de 1866 cuando tenía 20 años se casó y se estableció con su esposa en una finquita propia adjunta a la de sus padres nueve meses después nacía su primera hija a mediados de 1868 cuando comenzó a fragarse la conspiración independentista uno de los conjurados de Santiago el capitán Juan Bautista Rondón decidió incluir en el secreto a don Marcos Maceo así cuando el 10 de octubre Céspedes se alzó en la de Majagua el viejo Maceo ya de 60 años se presentó en la finca de Rondón con 6 de sus muchachos los que ya estaban en edad en las armas entre ellos Antonio de 22 años y José de 19 según parece quien insistió con más fervor en que los hombres de la familia partieran a la guerra fue la implacable matrona Mariana Grajales conforme la guerra fue avanzando y los miembros de esta familia fueron convirtiéndose en mártires Mariana seguiría a las personas rebeldes animándolas curándolas como enfermera y a veces participando personalmente en los combates por eso un siglo después cuando en 1958 Fidel Castro autorizó la creación de un pelotón puramente femenino de la guerrilla de la Sierra Maestra este fue llamado el pelotón Mariana Grajales y sus combatientes se conocerían como las Marianas al día siguiente la pequeña tropa de Rondón incluyendo al viejo Maceo y sus 6 muchachos marchó hacia un poblado cercano llamado tí arriba con la intención de tomarlo aunque el ataque fracasó el joven Antonio Maceo se comportó con tan notable valor e inteligencia que ahí mismo el capitán Rondón le dio el grado de sargento como he dicho al momento de ponerse al frente del gobierno de Bayamo Céspedes no pensaba ir más allá de su propia decisión personal de emancipar a sus esclavos y de la promesa de una abolición gradual e indemnizada de la esclavitud después de la victoria sin embargo conforme las filas de rebeldes se fueron llenando de reclutas de color como los Maceo Banderas Moncada Crombet y miles más Céspedes fue ajustando sus ideas primero accedió a conceder la libertad a todo esclavo que huyera del enemigo para sumarse a su ejército después también a todo esclavo hallado en tierras capturadas al enemigo finalmente el 28 de diciembre de 1868 decretó que todos los esclavos de Cuba serían liberados los amos que aceptaran colaborar con el ejército libertador recibirían por ellos una indemnización y los otros no esto no era una abolición inmediata y cabal de la esclavitud pero se acercaba ya bastante además la práctica del ejército libertador iba muy adelante de los decretos de Céspedes especialmente en la región de Santiago donde las tropas de Donato Marmo y Calixto Gómez perdón y Máximo Gómez ya liberaban a los esclavos dondequiera que llegaran así la causa de la independencia quedó definitivamente vinculada a la causa de la abolición total e inmediata de la esclavitud con ello dejó de ser una conspiración de criollos acomodados para convertirse en una verdadera guerra popular de masas racialmente diversa e integrada aproximadamente representativa de la población real de Cuba el mando por el momento si era totalmente blanco pero a lo largo de los años los reclutas de color irían ascendiendo desde la base hasta la cima misma de la jerarquía militar en su experiencia contra insurgente del último siglo la corona española había aprendido a utilizar las tensiones raciales que ella misma había creado para dividir a las poblaciones americanas manipulando el justificado resentimiento histórico de las castas oprimidas para enfrentarlas a los criollos privilegiados así en las primeras fases de la revolución de Saint-Domingue en 1792 las autoridades españolas habían logrado cooptar a los esclavos insurgentes para enfrentarlos a los republicanos franceses Saint-Louertour se distinguió ante todo por haber sido el primero en romper con este engaño dos décadas después en Venezuela los españoles se aliaron con las famosas legiones del infierno de José Bobés compuestas por llaneros pardos contra la dirigencia totalmente blanca y socialmente elitista de la segunda república que así selló su suerte ahora en cambio al enablar abiertamente la igualdad social y racial céspedes y sus compañeros lograron quitarle al enemigo ese recurso que tan útil le había sido en el pasado si Simón Bolívar hubiera resucitado y hubiera visto aquella caballería de piel oscura galopando con el machete en ristre seguramente hubiera creído que estaba no ante un ejército independentista sino ante las temibles legiones del infierno el ejército independentista de Cuba empezó a ser conocido con una palabra de claras resonancias africanas mambí y sus miembros como mambices según parece esta es una derivación de la palabra mbí un término bantu que significa rebelde o insurrecto así con su base popular interracial y sus características cargas de caballería a machete el ejército mambí iba adquiriendo una fisonomía y un estilo propios el año 1868 terminó para el ejército rebelde con un refuerzo espectacular el 29 de diciembre desembarcó clandestinamente en una playa de Camagüey una expedición al mando de Manuel de Quesada que así llegaba a reforzar el ejército rebelde con hombres y bastimentos Quesada se encontraba en Nueva York cuando estalló el levantamiento y ahí se había dedicado a conseguir armas y reclutas el 22 de diciembre la goleta Galvanic zarpó del puerto de Nassau en las Bahamas que entonces era una colonia británica con 71 expedicionarios más de 2.000 fusiles 300 granadas y un cañón el 29 de diciembre la goleta tocó tierra en Cuba logrando desembarcar su carga en medio de un tiroteo de la fuerza española para el 1 de enero Quesada ya estaba en Guaymaro donde Cisneros Betancourt lo nombró jefe militar del ejército libertador en Camagüey en ese punto nadie podía sospechar que la guerra que recién empezada duraría según el criterio que adoptemos 10 años 12 años o 30 años con esto termino la la sesión de hoy les agradezco mucho su su presencia sus comentarios sus saludos que se pudieron ver ver aquí les recuerdo que a partir del próximo viernes la brigada para leer en libertad va a tener un stand en la feria de libro de la utopía Meya Igualco para que nos vayan a visitar y a comprar libros les recuerdo también que todas las sesiones de este curso quedan colgadas en las redes de la brigada para leer en libertad en cualquier plataforma que lo estén ustedes viendo o escuchando en formato podcast donde también pueden acceder a este material y finalmente les hago les repito el anuncio de que salió mi libro de poesía puño y letra en el fondo de cultura económica por si pueden conseguirlo en cualquier librería de educal este o del fondo de cultura económica muchas gracias nos vemos el próximo martes como todos los martes a las 9 de la noche para continuar la historia de la guerra de los 10 años hasta la próxima oye vámonos para Cuba compay para leer en libertad con la brigada Para leer en libertad con la brigada 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 Con la brigada